Bueno, y Abel, en pleno desafío a Charlie Mariote y a Danilo Medina, se reúne con el presidente Luis Abinader en su casa. Y lo hace con toda la confianza que le da el saber, y seguramente tener pruebas ahí, de la traición de Danilo Medina a su candidatura. ¿Y qué hizo? Hizo lo que estratégicamente se debe hacer, según nos cuenta nuestro amigo Mario Herrera, que tiene mucho conocimiento en estrategia política. Saber de la traición a lo interno, pero no de culpa. Espera, espera. Yo te dije que él sabe la traición y se fue para reunir con Luis porque tenía traición. ¿De qué te mando hablando? No, no, no estoy diciendo que tú dijiste que él sabía. Estoy diciendo que tú dijiste aquí que el cobrador, cuando se entera, el cobrador, cuando se entera de que Ramfie Trujillo lo traiciona, debió guardar silencio hasta pasar las elecciones y accionar. No, pero pongo un texto porque tú no me dejas terminar. No, tú no me dejas terminar. No, pues te iba a decir hablador aquí en el aire. No, entonces Abel hizo eso, se dio cuenta de la traición que le estaban armando internamente, pero dijo, espérate, no voy a accionar ahora ni voy a denunciar esto hasta esperar que pase la campaña, perdón, que pasen las elecciones. Entonces, inmediatamente, señores, primer boletín, desafía a Danilo y a Mariotti, llama al presidente para felicitarlo y desde ahí ya comienza su campaña de denuncia, de denuncia a la traición de Danilo Medina. ¿Qué va a pasar ahora con esto, Mario Herrera? Vamos a ver, ¿qué informaciones tienes? No, yo no tengo información nueva. Es lo que hemos visto. Abel se reunió con el presidente Abinader. Leonel coincidente y convenientemente se enfermó. No se pudo reunir. Y hay un revuelo a lo interno del PLD con esta decisión de Abel Martínez de reunirse con el verdugo del PLD. Mira, eso tiene mucha lectura. Por un lado, los que alegan que es una prerrogativa de Abel es reunirse con quien quiera, tienen razón. Es cierto, Abel puede reunirse con quien quiera. Lo que pasa es que eso pareciera una salida fácil en el contexto en el que Abel se está reuniendo, porque vamos a estar claros. Ahora, si hay una oposición real, si hay un enemigo real, políticamente hablando, de Luis Abinader, el PRM es el PLD. No es la fuerza del pueblo, no es Leonel. Es el PLD. ¿Con 400 mil votos? No, no, yo estoy diciendo que le compite. Escúchale mis palabras. Si hay un enemigo real del gobierno, un contrario real del gobierno de Luis Abinader, es el PLD. No, Leonel Fernández. Recuerda que el PRM subió ahí con el apoyo de Leonel y la fuerza del pueblo. Ahora, por muchas razones que más tarde nos iremos enterando, todo se abocó en favor de Leonel Fernández. Y entre ellas se incluye eso que tú estás presumiendo que hubo una situación con la candidatura de Abel. Eso súmaselo también. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, en el término pragmático del acontecimiento es evidente que no el MAS, sino el único partido que ha sido vilipendiado, atacado y golpeado en estos cuatro años es el PLD. El único. Y el verdugo del PLD ha sido el PRM. Hay que estar más claro. Y yo me voy más lejos. Si tú te pones a escudriñar todos los casos que se han llevado ante el Ministerio Público Independiente de Luis Abinader, todos y cada uno tienen un común denominador, y ese es Danilo Medina. Los casos están con los hermanos de Danilo, con los funcionarios más cercanos de Danilo, con la seguridad de Danilo. O sea, están cercano a Danilo Medina. Esto es estratégico. Esto tiene adquiesencia. Tú puedes sumir lo que tú quieras, pero es evidente que el hilo conductual y el común denominador es Danilo Medina, que es el presidente del PLD. Entonces, ese verdugo tuyo, que lo encabeza el presidente de la República, que es el líder del PRM, del partido que está destruyendo al PLD, tu candidatura concluye, tú no tienes la información final, o no has hecho una denuncia firmada. Si tú entiendes, y esto se lo digo a Abel, si Abel entiende que hubo falencias, que le sacaron los pies, o que lo traicionaron, fue estratégico no decirlo durante el proceso. Eso estuvo correcto. Ahora, ¿está correcto que él empiece a reunirse con el verdugo del PLD de Danilo? No, no es correcto. No es táctico. Lo táctico habría sido, si tú sientes, bueno, denuncie la presión. Exija renuncia de los que lo traicionaron, o renuncie a usted. ¿Verdad? Y a partir de ahí, entonces, tú estás tomando una decisión. ¿Por qué? Porque en el argot político, pagar fuego con fuego, nadie gana. No hay ventaja. Si tú vas a justificar una mala conducta con una inconducta tuya, entonces tú estás en lo mismo. No vas a tener ganancia de causa al final. No vas a tener ganancia de causa. Porque lo que está viendo la gente de afuera, y lo que está viendo los PLDistas, que no son del seno de la cúpula PLDista, es que se han divorciado, ¿verdad? Están actuando de manera divorciada las dos principales figuras del PLD. Una es el candidato presidencial más reciente, que es Jabel Martínez, y la otra es el expresidente Medina. Jabel está por un lado y Danilo está por el otro. Eso es lo que ve la gente, los PLDistas. Los PLDistas que están ya enojados porque vieron una campaña floja del PLD, porque no hubo una integración total, porque faltaron recursos, le están reclamando al partido. No tuvimos recursos, no tuvimos apoyo del partido como esperábamos para poder competir. Eso le está reclamando la base del partido. Ahora, lo que muchas de esas bases no entienden es que hubo una estrategia mediática para ahogar al PLD económicamente, pero eso no le llega a la base. Y tampoco se lo están diciendo a la cúpula. La cúpula no le está diciendo, no le está diciendo a la base, miren, ¿para qué ustedes creen que fue el sometimiento reciente a tres días antes de las elecciones de 46 nuevos imputados en el caso Calamar? Fíjense cuáles son, son todos del sector financiero del PLD. Y fue un golpe contundente, dirigido y electoral del Ministerio Público en plena campaña. En Calamar, ¿por qué no sometieron a Górez? Si Górez era el que repartía los cuartos. Si usted está detrás del engranaje corrupto de Calamar, sometelo a todos, es verdad, pero llévese a Górez. Póngalo en juez especial. Ah, no, en plena campaña no, porque no le conviene. Porque es candidato a diputado del PRM. Y si tú le haces eso otra día de la campaña, lo puede joder a él. A él déjalo tranquilo. Háganselo al PLD. Entonces, las bases no están viendo eso. No procesan eso estratégicamente. Tiene que decírselo la cúpula. ¿Entiendes? Entonces, Abel aquí le está haciendo el juego a la estrategia del gobierno en el partido de gobierno. Tú puedes decir, tiene razón porque se siente abandonado, porque no llegó a 500 mil votos. Hay algo que tiene que explicar el PLD. Hay algo que tiene que explicar Daniel Medina ahí. Y tiene que explicarlo no solamente él, sino su séquito, a la gente más cercana. ¿Por qué? Yo te voy a poner otros detalles. Que la cúpula del PLD, o sea, la base del PLD, qué sé yo, no reclaman eso. No lo ven, y como no lo ven, no lo extrañan. Y al no extrañarlo, no lo ponen en la balanza de la responsabilidad. Y lo hablamos aquí con Linares. Con Linares. O sea, en la campaña del PLD, en la campaña de Abel Martínez para presidente, yo no vi metido, dirigiendo un equipo y haciendo activismo político, a Bichara, a Navarro, a Francisco Javier García. Yo no lo vi. A Brito. A Francisco, a Domínguez Brito. Dos, tres cosas. Yo lo vi a Brito. En dos o tres, pero de la gente de él, que está pidiendo a senador, a diputado. Pero de Abel, yo no lo vi. Magdalena ni fue a votar. Entonces, hay una situación que Abel dice, bueno, a mí el PLD, que esa cúpula del comité político, me sacó la alfombra. Entonces, ¿cuál es el líder del PLD? Es Danilo. Donde quién recae la responsabilidad de dar respuesta a eso, es Danilo. Aunque él no sea el culpable de fondo, aunque lo hayan ahogado económicamente, aunque hayan atacado al equipo económico, sometiéndolo, cuatro días antes, diciéndole, le vamos a ser pendiente, le vamos a llevar a todos los precios y le meten en cuarto en la campaña del PLD. Dilo, Danilo. Danilo tiene que salir a decir eso. Porque si se queda callado en su casa sentado, obligado tiene que salir a Abel a patalear, a forzar que se dé una explicación. Porque hasta ahora lo que se está viendo es que Abel llevó al PLD de un 38, un 10%. Y Abel no está contento con eso. ¿Tú me entiendes? No es un maíz que a ti te adjudiquen que te llevaste un partido por un de Peñadero si vino de un 38 y cuando él salió candidato marcaba un 30 y después que marcaba un 30 renuncia Francisco Javier, se va Valentín, se va Hidalgo, todo el mundo eso es culpa de Abel. Bien. Ajá, culpa de Abel. Y el líder no es Danilo y la culpa del PLD no es la más fuerte. Coño, ¿por qué dejaron que se fuera? No, porque él tiene problemas con Abel. O vayan ustedes a retenerlo porque es un partido. Danilo cuando tuvo problemas con Leonel no se fue, del PLD se quedó ahí, ¿quién retuvo a Danilo? Entonces, Danilo y esa cúpula eran responsables de la candidatura del PLD porque está diciendo ahora, no, Abel no representa el PLD porque, ah, y la candidatura no era del PLD. O sea, se jodió, la jodió Abel. ¿Verdad? La jodió Abel. Se fue de Empicada, se fue Empicada Abel. Ah, ¿se va a reunir con Luis? No, Abel no se puede reunir con Abel en nombre del PLD. Ajá, para lo malo sí, para lo malo sí. Entonces, ahí tiene que organizarse más el comité político del PLD, esa cúpula y definir qué es lo que van a hacer. ¿Qué van a decir ellos? Bueno, el problema no era que se reuniera Abel con el comité político, con Luis. El problema es que lo haga antes de reunirse con el comité político. O sea, ahí Abel le está dando algo de razón a esa cúpula. Él tiene razón en sentirse abandonado, pero el PLD tiene razón al decirle, no es que no te reúna, no es que tú no te reúna. Ahora, tú no puedes traer el verdugo del PLD a la casa del PLD, una, dos, se supone que por táctica, por cortesía, por elegancia, por estrategia política, usted no puede despachar con el presidente de la república que es nuestro verdugo sin antes reunirse con nosotros que somos sus compañeros del partido. No puedes traer el verdugo del PLD a la casa del PLD. Claro que no. Pero, Abel podría decir, pero vamos a ver qué verdugo, si tenemos al verdugo del PLD como presidente del PLD aquí dentro de la casa. Dice tú. Digo yo, no, porque tú lo acabas de explicar muy bien y lo que me queda de lo que tú acabas de explicar es que hubieron dos verdugos trabajando en contra del PLD, a Luis Abinader haciendo todo lo que tú acabas de hacer con la estrategia de los casos judicial y todo eso y Danilo Medina respondiendo en consecuencia a eso, en consecuencia a también hacerle daño al candidato. Porque estamos claros de eso, ¿verdad? Le hizo daño al candidato Danilo Medina. No, el PLD. Danilo Medina. Danilo es el responsable porque es presidente del partido, hermano. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué no salió? Porque yo lo acabo de decir, hermano. ¿Le hizo daño Danilo Medina al candidato sí o no? Mi hermano, escúcheme, Danilo es el presidente del partido, hizo daño a la alianza cuando decía que era una alianza rara. ¿Por qué Danilo no quería alianza? ¿Y a quién ha sido daño? No era al candidato. Al PLD. Es que, es que, bueno, el PLD es uno de los verdugos del PLD. no es el PLD. Entonces, pero él es el responsable porque es el presidente. Ahora bien, tú tienes que entender que hay una cúpula que no son zapatos, son gente. ¿Por qué no salieron? ¿Por qué no salió Navarro? ¿Por qué no salió Margarita que no fue ni a votar? ¿Por qué? ¿Obedecían a órdenes de Danilo Medina? No, es lo que te diciendo, no obedecían a órdenes. No obedecían a órdenes de Danilo Medina. Sí, según yo, sí. ¿Y por qué no salió Margarita candidata presidencial en vez de Abel? Si reciben todo el mundo de órdenes de Danilo. Tú eres otro que te escande y te llora. No, no, porque tú mismo, porque tú mismo dijiste aquí, disculpa, tú mismo dijiste aquí que eso fue un voto, un voto de castigo a Danilo Medina. No, eso no fue yo dije. Ah, no. Yo dije aquí que Abel lo apoyó Gonzalo, de esa pendeja, de que eso está grabado aquí y tú puedes pensar lo que tú quieras porque tú no vas a poner palabras en mi boca que yo le he dicho. Abel Martínez fue candidato y Abel lo apoyó Gonzalo Castillo y eso le dio ventaja sobre los otros candidatos. Y Danilo que no podía tener injerencia directa porque ya era el presidente del partido. No podía tener injerencia directa. No, no podía. Indirecta sí, pero directa no podía. Danilo no salió a decir yo quiero a fulana. Eso no es verdad. Tú puedes decir lo que tú quieras pero eso no es verdad. Danilo no salió a decir yo quiero a fulana o a fulano. Ok, entonces ¿qué culpa tiene Danilo entonces? Que es el presidente del partido. Ah, pero porque fue el presidente del partido. Esa es la única culpa que Danilo tiene. ¿Del candidato? De la debacle del PLD. Vamos Mario. No, pero que es bajo su liderazgo. ¿Debe renunciar sí o no Danilo? Bajo su liderazgo el de él. Debe renunciar. Pues eso pregúntaselo a él el PLD. No, pero yo sí te puedo decir que debería renunciar. Ah, felicidades, bien por ti. Yo pienso que él tiene que se asustó a no renunciar del PLD. No, renunciar a la presidencia. Debe renunciar a la presidencia o al PLD. Bueno, el PLD tiene que dirimir su asunto internamente. Mira, yo qué yo pienso. Yo te voy a decir lo que yo pienso. Por favor. En el PLD, la mitad no. Un chismado de la mitad de SCP debe renunciar del partido, del partido, medio PLD. Debe irse de ahí. Menos Danilo. Danilo si no debe renunciar del partido. Déjame hablar. No me mandes a callar la boca, loco. Pero que tú me estás preguntando y no me dejas hablar. No, bueno. Da tu opinión y después No, pero que tú me estás diciendo a mí que Danilo no debía renunciar del partido. Yo no he dicho eso porque ese es tu razonamiento. Tú tienes un razonamiento bidireccional, yo no. Le tienen miedo a Danilo Medina, le tienen miedo. Dilo, dilo aquí que Danilo debe renunciar del partido, incluso porque estás diciendo No, esa es tu posición. Estás diciendo Esa es la tuya. Pero vamos Mario, tú me estás diciendo Pero es la tuya o la mía. Disculpa, tú me estás diciendo Pero yo tengo boca para decir la mía. bien, pero tú me estás diciendo mira, Danilo no debería renunciar Ahora, hay otros, dices tú, que sí deberían renunciar del partido, incluso. Dime un nombre de eso. Un nombre del que debería. No. Dime un nombre para compararlo a ver con Danilo Medina a ver quién ha hecho más daño al partido. Ok, tú termines, después tú me dejas terminar a mí para yo dar mi opinión. Vale, termina. ¿Verdad? Sé claro, sé claro, coño, que tú vienes con una ambigüedad y un miedo y una vaina. ninguna ambigüedad, ninguna ambigüedad. Yo soy un tipo muy claro. Sí, no, lo que pasa es que a ti te gusta venir a querer manipular la opinión de los demás y a decir, tú dijiste tal cosa. Si tú no tienes la capacidad No, no tienes el valor de seguir. No, si tú tienes la capacidad de debatir y seguir un argumento, ese es problema tuyo. Mira, en el PLD, un chismar del medio del PLD debe, de la cúpula PLDista del comité político, debe renunciar del PLD. Un chismar de la mitad. Y es por temas biológicos. Y yo te voy a decir, y te voy a poner ejemplo, Euclides Gutiérrez Félix ¿qué hace en el PLD? ¿Te voy a poner nombre? Euclides es un hombre que es el PLD caminando porque él tiene 60 años en el PLD, ahora él tiene 70, 80 años de edad. Euclides en el comité político en el PLD ya por temas biológicos no puede hacer nada por el partido. Usted puede dejarlo como comité político advitan, como comité político consultivo, pero no puede ser un comité político activo porque él no puede. y en esa misma situación de Euclides Gutiérrez Félix que lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Hay otros con unas condiciones similares y otros con condiciones que no son biológicas sino de crisis de moral para ese partido. Entonces tú tienes un partido que hay un grupo de ese comité político viejo que no debe no debe quitarse, no debe renunciar ni echar plata sino a un lado darle cabida y entrada a una nueva dirigencia a una nueva generación porque tú puedes decir que Magaíta no es mala para el comité político que Francisco Domínguez Vito no es malo para el comité político que Navarro no es malo para el comité político tú puedes decir eso. Ahora, la gente cuando los ve cuando los ve lo que ve es el viejo comité político del viejo PLD de ese PLD que la gente está rechazando. Entonces la única forma de relanzar ese partido es con una oxigenación de la cúpula dirigencial del comité político de una nueva ola de una nueva camada de una nueva generación gente joven ¿qué pasa? Dentro de esa gente joven todavía hay problema porque son gente joven que entraron como cuota o señalamiento directo de ese comité político entonces no hay y eso y eso tiene que entender los comités políticos que aunque le vendan eso hacia afuera a la población hacia dentro del partido de la dirigencia partidaria lo saben y lo ven que eso no representa una reforma real cuando tiene una gente joven ahí porque es joven pero que representa sus intereses porque es hijo de fulano o hija de mengana usted no está haciendo un cambio radical en el partido esa renovación que tú estás diciendo que hay que hacer en el PLD ¿qué papel jugaría entonces Javier Martínez? Es que ya fue el candidato reciente Javier tiene que estar ahí obligado ¿no? pero ¿cómo qué? ¿cómo qué papel? ¿qué relevancia debe tener? el comité político de transición de esa renovación del PLD óyeme en el 2020 el PLD ¿él es parte de la renovación o no? de la transición de la renovación transición o renovación transición de la renovación tú no puedes mi hermano escúcheme Abel no ha sido presidente nunca no había sido candidato presidencial nunca pero yo miembro del comité político hace años es una persona que aunque es joven es veteando en el partido no tiene tasa de rechazo con la que pisen nada ¿qué pasa? él cuando venga Abel Martínez ven a Leonel cuando venga Abel Martínez se acuerdan de Danilo entonces él es de los rotos que deben permanecer en transición dentro de la cúpula de la liberación dominicana él Navarro Francisco Javier García que Francisco Javier García tuvo los 20 años del PLD ¿qué tú dices? bueno esos perfiles no pueden estar al frente pueden estar al lado acompañando a ese nuevo CP porque tú no puedes soltarle un partido como el PLD ¿verdad? a un grupo de gente nueva porque los demás lo van a ver como igual no lo van a respetar tiene que haber un liderazgo como lo hizo el PRM ¿qué hizo el PRM? nuevos rostros pero esos viejos se fueron no, estuvieron ahí al lado de esos jóvenes de esa generación impulsándolo guiándolo y coordinando y todavía hoy siguen trabajando los que no tienen que estar al frente porque tienen que darle el espacio de miembros del comité político de secretario de tal asunto a gente que pueda que esté en la disposición ética moral física ¿no? para salir a batallar por su partido a representar a su partido a hacer oposición con acusos de recibo que la gente lo escuche y lo respete cuando hablen porque yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo los implicados que están ahí en el caso Calamar muchos son miembros del comité político y no pueden salir a hablar ¿a qué ha pasado? de todo con el tema de obras públicas un desorden un desastre ahí mire ese túnel dos vaguadas dos veces tragedia y nadie nadie del PLD ha tenido la autoridad moral ni la posición jerárquica para salir a enrostrarle eso al gobierno ¿por qué? ¿quién era el ministro de obras públicas? Gonzalo ahí está Gonzalo o sea tú me sigues lo que estoy diciendo mira educación educación ha sido un desastre desde cuando Fulcar con el año escolar ese virtual que nada más sirvió para que se cogieran los cuartos y fue un fracaso se perdió ese año la flore está Millagui ahora haciendo un desorden ahí que es el primero que tiene que llevarse Luis ahora en el nuevo en el nuevo periodo tú has visto a Navarro dando opinión al respecto de eso y fue ministro de educación entonces eso es lo que le falta al PLD gente que se o salga a pelear por su partido o quítese de ahí del espacio a otro que esté dispuesto a hacerlo ¿cómo puede hacerlo un pasacantando del PLD que lo que llegue a miembro o presidente del comité de base a salir a dar una opinión de educación si no le van a hacer caso porque el ex ministro de educación no sale el ex ministro de obra pública no sale a criticarle eso al gobierno el ex canciller no sale a criticarle al gobierno las erráticas medidas diplomáticas que está tomando con el tema haitiano no salen del PLD ahora tú lo ves en la fuerza del pueblo sí en la fuerza del pueblo sí salen entonces eso ahí lo que te dice eso de ese quien lidera eso lo lidera Danilo Medina y eso es responsabilidad de Danilo eso es responsabilidad de Danilo Danilo Medina tiene que renunciar y yo creo que ya yo lo he manifestado en más de una ocasión Danilo Medina tiene que renunciar de ese partido para hacer para es lo mejor que le puede pasar porque si él se queda si él se queda ese partido se va a extinguir eso es seguro bajó a 10 si él se queda y siguen las mismas mañas y la misma gente eso va no es un 5 eso va a llegar hasta menos ahorita tiene un récord y termina como Miguel Vargas y pasaría lo mismo que Miguel Vargas ¿verdad? cuando manejó se quedó solamente con las siglas del PRD también señores Abel Martínez tiene tiene que hablar con Luis Abinader y no es solamente por el tema que ustedes hablan de partidario del PLD es que al parecer tienen tienen colas de su gestión en la alcaldía de Santiago y eso es un arma importante un arma muy fuerte para Luis negociar con Abel en el sentido de mira tú fuiste el último candidato apoya mis iniciativas no te va a pasar nada olvídate no te va a pasar nada con lo de Santiago tranquilo dame dos años de gobernabilidad con lo de Santiago que él tiene Santiago dame dos años de gobernabilidad dame dos años de gobernabilidad y tranquilo a ti no te va a pasar nada Abinader está haciendo lo que ¿verdad? lo que le compete bien está acelerando los procesos con la oposición para amarrarlos rápido que lo dejen gobernar en estos cuatro años que van a ser muy difíciles de mucho trajinar desde el mismo 17 de agosto él necesita una oposición en sus manos porque bien sabe bien sabe Luis bien tiene experiencia de lo que pasó con ese PRD del 84 por ejemplo de esa poblada bien sabe Luis Abinader que lo que ocurrió y por lo que llegó al poder en el año 2020 con un desencanto del pueblo entonces si ya él tiene costada gran parte de esa sociedad civil que organizó ese estallido en el año 2020 pues le falta esta partidocracia y que mejor que negociar con estos que tienen que perder la impunidad que ha negociado Leonel Fernández con él y ahora Abel Martínez con este tema de la alcaldía en Santiago donde la información que he obtenido es que eso ha pesado mucho también tranquilo pero cual es la información tranquilo de malos manejos en la alcaldía de malos manejos en la alcaldía la administración de Abel Martínez eso es lo que lo que yo me he enterado posibles casos de corrupción entonces eso eso es muy muy importante señores recuerden es una conversación es una reunión privada y es una reunión privada eso no eso no era para tratarse en la casa nacional del PLD eso no se eso no se podía tratar ahí es una conversación entre dos entre dos personas de que están hablando de real política eso no es que el país que el PLD que yo que si yo cuánto eso es cosmético eso eso también hay que traerlo a la mesa mira tú sabes espérate maracayo mira yo lo que digo y aquí estamos dándole de lado quizás por la crisis que está viviendo el PLD ahora que se están sacando trapitos al sol muchos dirigentes el PLD Abel Martínez sacó 500 mil votos ahora ¿verdad? y el PLD había sacado 850 mil votos en las municipales ¿ustedes creen que eso son los votos del PLD? 500 mil si ustedes creen que eso ¿verdad? no conocen el sistema partidario dominicano eso no son los votos del PLD hay muchas situaciones que pasan en el PLD producto del ahogamiento económico de ese partido por parte del gobierno que fue evidente ¿verdad? producto de las situaciones que se dieron tanto las municipales como las presidenciales ahora compra de seguro etcétera ¿verdad? y también los los movimientos que se dieron de la compra de dirigentes que fueron saltando recuerden ustedes que desde que el PLD salió del poder no desde que se eligió candidato presidencial en el 2022 para acá el PLD ha sufrido pérdidas importantes de dirigentes importantes y esos dirigentes no se han quedado sentados esos dirigentes que están ido del PLD son los que han cabildeado y le han hecho la carpintería al gobierno de irle sacando los dirigentes al PLD porque no es lo mismo que se acerque un PRMista a un PLDista decirle bien para el gobierno que tú vas a estar bien a intentar comprarlo no va a tener la confianza pero cuando viene un ex compañero que se conocen que beben juntos que va a la casa que se pasa y se come un pollo y le ofrece ¿verdad? por debajo de la mesa entonces es más efectivo todo eso se trabajó desde el poder desde el poder ¿me entiende? entonces ¿qué es lo que ha habido? ha habido un movimiento de la fuerza PLDista ¿cuánto está Colón y el Fernández? 29% y el PLD 10% ¿cuánto es eso de la oposición? en 40% pero que te repito no son borregos son gente que tiene su propia cabeza que están detrás de su PLD de su liderazgo PLDista ¿me entiende? para el 28% ese 40% está ahí en contra del PRM y del gobierno lo que tiene que saber es articular ¿me entiende? entonces esto de Abel ahora que me está diciendo Edwin de un tema de Santiago que no sabía de eso me entero ahora eso se presta también entonces una manipulación para con Abel porque Abel lo que tiene ahí y más reciente y hace cuatro meses presentó la última auditoría de la alcaldía de Santiago sin hallazgos y todos los informes que hay de la alcaldía de Santiago de Abel es no solamente que se maneja transparentemente y se maneja bien sino que es un modelo regional no del país regional de la gestión municipal de un gobierno local la alcaldía de Santiago que siempre ha estado el número uno en temas de transparencia de los planes y temas en Santiago entonces ahora entra este señor que le compitió y fue que perdió de Abel en el 2016 ahora es alcalde que está vinculado a Miguel Gutiérrez que actualmente acaban de ganar tres reelegirse como diputados tres personas que están siendo investigadas pero están en el poder ¿me entiendes? exacto es lo que te digo entonces eso yo no le doy yo no le doy aquí esencia a eso ¿por qué? porque ese señor está en el poder y el que busca encuentra el que busca encuentra porque aunque no haya tú lo fabricas ¿qué es lo que él está buscando? él está buscando cosas cuestionables para joder Abel y va a decir bueno mira esta mesa era para derecha y está a doblar Abel se robó unos cuartos por eso entonces eso a mí me tiene sin cuidado y no creo que esa sea la razón por la que a veces está reuniendo con Luis recuerda que tú mismo te haces la interrogante y por qué estos funcionarios no hablan funcionarios que estuvieron en educación funcionarios que estuvieron en obras públicas en el gobierno del PLD en salud en todo lado porque no hablan cuando ven miedo coño que tienen miedo a que a que lo sometan y lo metan por ahí acuérdate que el cambio cuando llegó el cambio hizo dijo vamos a hacer auditoría en la transición ¿cuál está hecho? no han hecho una auditoría disculpa la hicieron ¿cuál? ¿dónde están? ellos internamente hicieron su auditoría y guardaron eso no tiene eso no tiene valor de legalidad pero si tiene valor para chantajear para que Navarro no pueda hablar ni mierda de educación ¿por qué? pero no porque sea real es porque están utilizando la justicia para amedrentar mi hermano eso no es legal eso no tiene valor de legal ahora ¿qué importa esa mierda? están trancando si Jenny viene y te busca a ti aquí y dice que tú trabajabas en el PLD y que te robaste un millón de pesos te metes 18 meses adelante no importa la justicia oh pues tú no entiendes eso mi hermano y es un maíz bueno exacto pero es lo mismo que están haciendo Avel Martínez le están diciendo vamos porque recuerda encontramos irregularidades aquí en la alcaldía le están fabricando una vaina vamos a hacer una auditoría ok le están fabricando guardan la información eso es falso pero ellos tienen la información pero tienen la justicia independiente que tú dices y entonces por eso Avel Martínez dice esa fue mi acotación yo estoy diciendo la información que le pasaron a Edwin verdad es real de que lo están haciendo no de que sea real que tenga algo mal sino que se lo están fabricando para joderlo yo hablé de hallazgo y yo no puedo decir si eso es verdad o es mentira yo lo que sé tú estás diciendo aquí yo lo que sé yo lo que dije posiblemente yo no dije que es así yo dije que fue así yo hablé de casos de corrupción de posibles casos de corrupción está bien posibles casos de corrupción para que no me demande Avel ahora bien ahora bien cuando cuando usted calla verdad y más por tiempo prolongado pues de alguna forma usted otorga porque si ese comité político multimillonario lo que ha hecho es replegarse todo este tiempo pues mira algo hay algo hay porque uno tampoco es pendejo uno hace uno hace una auditoría social también calumnia calumnia y cárcel no yo siento calumnia yo siento que hay cárcel adelante para todo el mundo bueno pero bajo una calumnia también también hay que decirlo o sea ustedes no son los actores que pueden representar al PLD eso es que yo quiero llegar ustedes no son los actores que pueden representar al PLD porque ya además de que pasó su ciclo tienen cuestionamientos ya tienen cuestionamientos se van no jodan más hagan como felucho mira yo me salgo con el comité político me jodan me fui ahora después de después de 20 años no pero pero me fui no pero sabes lo que tú dices lo que tú dices es no me fui sumamente importante en el sentido de que Danilo tiene la situación más difícil del mundo cuál es que el principal cuestionado es él y lo que ha pasado bueno malo abusivo low fair verdad que se ha evidenciado la gente no le cree y no le cree a esa cúpula no le cree ha sido malo impulativo ha sido abusivo ha sido judializada la justicia o politizada la justicia bueno sí pero la gente que ha decidido la gente de que está convencida de que hay politizada la justicia como que si eso es nuevo aquí el que no mi hermano como que no pero que no se hacía para perseguir se hacía para proteger impunidad porque vamos a estar claro que se hacía antes con la justicia bueno sus jueces para que los expedientes se cayeran y no se trancaran no vamos a ir de un fiscal atrás eso es nuevo pero que no importa que se caigan maracayos se trancaron dos años ya y tú tienes tres años preso domiciliario y tú eres un ladrón para todo el mundo eso es lo mismo que cuando pasa una redada y agarran a un joven que sale de su trabajo de Kentucky verdad y me me botonan la cuña y la policía viene y lo monta atrás le pone una esposa y anda con el camión el barrio entero nadie sabe que lo agarraron viendo el trabajo y tú el que lo ve dice conche si no eres hijo de fulana tan serio que se veía seguro andaba atracando cuando vuelve a su casa que lo despachan de la redada para medio barrio el tipo un atracador y no lo vieron atracando tú me entiendes entonces eso es lo que evita la presunción de inocencia que te jucen previamente y se supone que tú tienes que tener una legítima defensa y eso no se ha podido en este cuotrenio ahora la gente ha apoyado eso ¿por qué? porque estás harta de la corrupción estás harta de la impunidad que ha habido en las últimas décadas desde que el mundo es mundo y dijeron bueno aunque sea abusivamente aunque sea sin pruebas aunque sea sin debido proceso tránquenmelo adelante que por lo menos eso es acabamos que esa es la posición tuya si totalmente totalmente de acuerdo por lo menos por lo menos hacemos pasar un más rato por lo menos Jan Alain pudo dormir en la cama de hierro esa que él mismo compró en el piso en el piso mejor todavía hasta que te tranquen a ti tú ves y eso hasta que te tranquen a ti como quiera a nosotros nos están trancando desde cuándo nos están trancando a nosotros desde cuándo nos están haciendo redadas ilegales desde cuándo los policianos están en la ruta de los obreros a joder a los obreros a meterlos presos por cualquier manera desde cuándo desde siempre que le toque un ching a ellos a mí me trancaron a los 14 años en una redada de León Balaguer yo un maldito palomazo a los 14 a los 14 años yo estaba de palomo estando en la casa de un amiguito limpiando zapatos fuá qué bro que estaba yo limpiando zapatos me agarraron ahí venga acá cristiano mierda para tú ustedes esta es la quinta pata José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo esta es la cajita de comentarios